Lo que más me gusta en mi trabajo de hoy es poder contribuir con mi granito de arena a mejorar el servicio de agua potable, que es un servicio básico y esencial. A todas las niñas que se quisieran dedicar al mundo de la ciencia, les diría que la ciencia es como una carrera de relevos, en la que todas las personas que han trabajado en ella nos han dejado su contribución, su legado, y las animaría a coger el testigo y realizar sus propias contribuciones para las generaciones próximas. Me impactó muchísimo una película que vi, que se llama Figuras ocultas, que narra la historia de una científica afroamericana, que desempeñó un papel extraordinario en la NASA en los años 60, que posibilitó llevar al hombre a la Luna. Finalmente recibió numerosos premios, incluso la máxima condecoración por el presidente Obama en Estados Unidos cuando tenía 90 años.